Compañeras, diputadas y diputados, la paz y el progreso no son posibles mientras las mujeres vivan con miedo a sufrir violencia. Michelle Bachelet, la violencia contra las mujeres es una realidad a la que tenemos que hacer frente de manera urgente. Es un problema grave que se da en todos los ámbitos, en todos los estratos sociales, en cualquier edad y en cualquier contexto. A ello muchas veces hay que sumarle la discriminación que las mujeres sufren de parte de instituciones o instancias que debieran defenderlas. Existen diversos tipos de violencia, ninguno menor que otro, desde el menosprecio o el insulto hasta la agresión física, sexual o el asesinato. Todas son manifestaciones nefastas que tenemos que erradicar para obtener verdadera igualdad entre las personas. La violencia en contra de las mujeres tiene diversos tipos y modalidades, psicológica, física, patrimonial, económica, sexual, familiar, laboral, y docente, de comunidad, institucional y política. En cada rubro hay mujeres agraviadas y violentadas en sus derechos y su integridad. Más de 10 mujeres son asesinadas cada día en nuestro país. Las mujeres trabajamos más y ganamos en promedio 16% menos que los hombres. 26% de las mujeres sufren de violencia laboral. En lo general, el 70% de mujeres ha sido violentada alguna vez en su vida. Las mujeres no somos una cifra, no somos un número ni una estadística. Todas tienen nombre y apellido. Son madres, esposas, hijas, hermanas, mujeres trabajadoras, estudiantes, maestras, comerciantes. Todas víctimas de un contexto violento del que todos somos responsables. Hoy en día, en este Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, es preciso reconocer que el problema existe y que miles de mujeres diariamente son afectadas por algún tipo de violencia. Hechos en los que niñas, jóvenes y adultas estamos expuestas por igual. La violencia ocurre y lo peor de todo es que es tan habitual que en ocasiones no la reconocemos. A pesar de los esfuerzos, a pesar del conocimiento sobre las causas que generan la violencia, a pesar de las movilizaciones y compromisos de autoridades y gobiernos, mientras sigamos temerosas, mientras sigamos con miedo de salir a las calles ante la incertidumbre de regresar a casa, mientras permanezca la angustia de esperar a que nuestras hijas regresen de la escuela, mientras que el acoso laboral en contra de las mujeres siga siendo una práctica habitual, mientras que cualquier mujer se sienta amenazada y con riesgo, no podemos ni debemos ser optimistas. El esfuerzo debe ser mayor para proteger a las mujeres y evitar que esta violación a los derechos humanos continúe. Conmemorar este día es refrendar el compromiso que tenemos como sociedad de erradicar la violencia todos los días y a toda hora. En la medida en que logremos cambiar hábitos y formas de pensar, cuantas más personas tengan conciencia de que la violencia contra las mujeres es inaceptable y evitable, a medida que no queden impunes las agresiones y que los agresores reciban un castigo ejemplar, compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Como sociedad a una realidad más justa y equitativa. Por ello, desde esta tribuna, el llamado es a que sigamos impulsando desde esta Cámara acciones preventivas que aborden efectivamente la violencia contra las mujeres. Leyes con perspectiva de género que defiendan los derechos de las mujeres y las niñas y que abonen a la igualdad de oportunidades económicas. Programas educativos que tengan como base los derechos humanos, igualdad y respeto. Que inspiren a las nuevas generaciones a tomar liderazgo y combatir la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Un llamado también a los gobiernos, a los partidos políticos, a las autoridades, a ser garantes de los derechos e incrementar la participación de la mujer en la política, en los organismos de toma de decisiones y impartición de justicia. No se trata de un asunto que concierne únicamente a las mujeres o a los gobiernos. La responsabilidad es de todo. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Empresarios, todos juntos con voluntad y determinación, alcemos nuestras voces, ayudemos a quienes son víctimas e incentivemos la cultura del respeto. Mi reconocimiento y respeto a los derechos de las mujeres, que forman parte de la agenda y el discurso de los diversos actores. Sigamos abonando sin distingos de ideología ni filias partidistas. Para que la práctica sea una realidad... Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. ...el progreso de México. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Aguilera Cháires.